Pamela Franco y Cristian Domínguez se encontraban muy ansiosos esperando el Ampai de Magali, sin imaginar que este se trataría de su propia pareja. Pero la cumbiambera jamás imaginó que el cantante se negara hasta el último, por más que haya pruebas de por medio. El pasado lunes 29 de enero, Magali Medina estremeció todo el Perú al soltar el Ampai de Cristian Domínguez con la colorada de Estados Unidos. Esto fue un boom que nos dejó sorprendidos a todos. Pero más a Pamela Franco, expareja de Cristian. Ella se encontraba en las instalaciones de América junto a lo Yukito, pues ambos estaban a punto de grabar, cuando de repente soltaron la bomba. Un trabajador del canal nos reveló que Cristian negaba su infidelidad en todo momento, pues Pamela a cada rato le preguntaba por qué le había hecho eso, pero él se seguía negando. Luego que acabó la grabación, Pamela le pidió que se vaya de la casa, que la deje sola con su hija. Al día siguiente, la cantante volvió al mismo programa para volver a grabar nuevamente, y aunque se hizo la fuerte al inicio, al final del trabajo no pudo evitar caer en llanto debido a la infidelidad que había cometido su pareja. Pamela votó a Cristian de su casa, y el muy cachaciento le pidió que saque un comunicado donde diga que ellos ya no estaban en una relación desde hace tiempo, y solo convivían juntos por el bienestar de su pequeña hija. Y es que para conversar, porque quieren que saquen un comunicado diciendo que ellos ya terminaron hace tiempo y que solo convivían por su hija. El día de ayer, Pamela sacó un comunicado por redes sociales donde rompe todo vínculo amoroso con el señor. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular.